aquí con luciano mercedes el popa comida que era correcta de yo calzar antes y cantaba en lo que está yo calzar antes y que tiene un tema que vamos a tratar de ver si lo hacemos virar lo pegamos que se llama otra tecito ok él también me dijo que hay otro tema que él tiene que le quiere compartir con ustedes como que se llama el otro tema pero ese tema ya luciano y como te iniciat en la música como fue que te inspiró a hacer a dedicarse a la bachata bueno la bachata me dediqué porque verás unidad de grupo de varios grupos incluyendo el lápiz le hacía pita el lápiz consciente le hice una vez en la zona colonial entre otros artistas más el adiós guerrero arranqué con el adiós guerrero que era maestro de música y arranqué con bachateros pero de ahí el calec de sonidita se guerrero después de guerrero en el mismo grupo arranqué como segunda guitarra entre otras personas personalidades ok vamos a pararlo ahí